No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco, perdí el conocimiento Disculpa que le barre todo el tiempo Pero es que hago las cosas y luego me arrepiento Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso, eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso, eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti No dirás que soy mentiroso, pero no fue así Solo dormí, pensando en ti Toda la noche soñé contigo Tú me besabas, yo hacía lo mismo Fue tan real, fue tan divertido Me desperté muy confundido Ay, qué carajo hago en este sitio Tu agua que anda mal Cuánto breve vi El monarca Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso, eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso, eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti No dirás que soy mentiroso, pero no fue así Solo dormí, pensando en ti Deja que yo te cuente Tú no me vas a creer Esa mujer me atacó Yo seguí yo indefenso Te dejé Algo me dio igual oído Algo me dio de beber Yo no sé cómo hizo, pero no recuerdo Y hasta un lado de mí La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso, pero no fue así No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco, perdí el conocimiento Te voy a beber